¡Arauca no se rinde! Y el Partido Centro Democrático fue el primero en iniciar a desmontar la publicidad en la avenida Ciudad de Arauca, aunque sus directivos argumentaron que les faltó ser más claros a la hora de firmar el decreto de publicidad política. Los primeros en obedecer con el decreto del municipio de Arauca del retiro de la publicidad política de la avenida Ciudad de Arauca será el Partido Centro Democrático. Sí, efectivamente, así va a ser. El tema es que la administración municipal, cuando emitió el decreto para reglamentar todos los temas de publicidad de los partidos políticos, pues no explicó claramente en que la avenida Ciudad de Arauca, desde el plan de ordenamiento territorial, está definido que es patrimonio histórico y cultural y que ahí no debía haber ninguna publicidad política. Entonces eso faltó, pero ya los partidos, por lo menos nuestro partido está clarísimo, que tenemos que retirar toda la publicidad y lo vamos a hacer, yo creo que antes de que el decreto esté modificado y clarifique estas situaciones. Para la coordinadora del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca, Sirenia Saray, la administración municipal le faltó ser más claro con este decreto. Faltó que lo clarificaran en el decreto. En ningún lado se decía que era patrimonio histórico y cultural y que por ende no podía haber publicidad política, pero ellos están ya para definirlo y nosotros, o por lo menos yo como coordinadora de nuestro partido Centro Democrático, estamos claros que debemos retirar toda la publicidad que está y ya ahorita, esta semana, estamos para hacerlo. Ya le estamos diciendo a cada uno de nuestros candidatos. De otro lado, la líder política se mostró preocupada por las amenazas de los grupos al margen de la ley contra algunos candidatos. Claro, preocupante, preocupante, pero pues nosotros siempre hemos tenido ese conocimiento que nuestro partido pues siempre tiene el gravísimo riesgo por la amenaza de los grupos al margen de la ley. ¿Qué hay frente a ellos? Que tenemos que ser muy prudentes, es lo que siempre se le está diciendo a nuestros candidatos, pero también hacemos el llamado, y yo lo hice en un comité de seguimiento electoral, de decir que esta es una gesta democrática, que los partidos, absolutamente todos, debemos tener ese pacto de caballeros para que todos podamos participar sin ninguna restricción, para que todos los candidatos puedan llegar a los distintos rincones del departamento y ojalá, ojalá todos podamos tener esa cuestión que nos permite la democracia para elegir y ser elegidos. En los próximos días, los candidatos que ubicaron publicidad política en la avenida Ciudad Arauca tendrá que retirarla.